El compañero Diosdado Cabello aquí, presidente de la Asamblea Nacional, líder político de la Revolución Bolivariana, soldado también de la patria, hijo de nuestro comandante Hugo Chávez, sometido ahora al fuego enemigo para tratar de buscar su asesinato moral y ver si después pueden buscar su asesinato físico. Ha sido denuncio frente a nuestra patria y al mundo, una operación psicológica dirigida desde Bogotá para dividir las fuerzas revolucionarias, para debilitar la democracia de Venezuela, dirigida por perversas mentes dedicadas a la guerra sucia, a la guerra psicológica contra nuestra patria. Y han tomado al compañero Diosdado Cabello como objetivo para destruirlo. Una campaña sucia para minar su moral, para tratar de minar su ejemplo como líder revolucionario. Al interior de las Fuerzas Armadas, alerta compañeros de las Fuerzas Armadas, salgamos al frente de cualquier campaña de chisme, de cualquier campaña de intriga y de intento de destrucción moral contra hombres como Diosdado Cabello y contra el alto mando político y militar de la Revolución Bolivariana. Gracias. Gracias. Gracias.